Humildad es mi origen, a orgullo lo digo Yo tuve carencias, como he de negarlo Trabajé constante, con mucho entusiasmo Logré superarme, y he progresado Mi mayor fortuna, por la que he luchado Es por mi familia, que la quiero tanto Quisiera que ellos tuviesen el tacto Valoren lo chico, lo grande y mediano Que sean muy conscientes, que amen el trabajo Y que sean honestos, con su frente en alto A mi Dios le pido, que les dé licencia Verses realizados, en su fe y creencia Fuertes en lo adverso, con firme interesa También en sus logros, sus pies en la tierra Mi mayor fortuna, por la que he luchado Es por mi familia, que la quiero tanto Quisiera que ellos tuviesen el tacto Valoren lo chico, lo grande y mediano Que sean muy conscientes, que amen el trabajo Y que sean honestos, con su frente en alto Mi mayor fortuna Mi mayor fortuna, por la que he luchado Mi mayor fortuna, por la que he luchado Mi mayor fortuna, por la que he luchado